Te voy cerca de la cámara Saluda al vlog Dale, película de terror ¿Qué opinas? Checate cuánto va a estar en Chipinque Ya puedes buscar la... La puesta de sol en la amanecer a las 6.41 Saludos Excelente Con diavidad ministerial ¿En la quinta? Sí Obvio ¿Hay feria? Sí, en fondo ¿En la regia? Ah, no sé ¿Y qué pasó con mamá? ¿Quién sabe? No duran mucho No duran mucho Soy un maldito venado, luego como jespo ¿Eres un vegano? Ah, ¿tú eres vegano? ¿Tú me dijiste que ibas a empezar a ser vegano? No ¿Tú me dijiste que ibas a empezar a ser vegano? No No Pero es que no puedo ser vegano No me puedo quitar la puchaya Yo nunca le voy a decir que no quitan Oye, de hecho Algo que me estoy dando cuenta es que las montañas se ven muy claras No Que la primera vez No 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 y las y las y ya estamos desayunando menos Carlos, está esperando su vieja no, yo nomás estoy esperando un lugar al que vamos a estar para sentarnos lo mismo que dijo él a mi si me hable oye al chile me voy a sacar el chiloche el triángulo también me compré un snicker me pecho un sandwich no te vas a encajar uno más ¿y de ella? no quiso nada ese no fui yo ahorita encontramos un sandwich ¿quieres tu luchita de grut? pero yo sandwich no, aquí tengo yo si les agarro a ustedes ustedes no me agarran a mi huevo es que no me buco mi compa ya está ando pedo mi compa ya bien pedo a mi se me van a ofrecer que sea chévere ¿ya? ¿lo que trae wey? no es nadie a la verga mi compa en el trío yo si les agarro a ustedes y ustedes no me agarran a mi el chile me daba culo ese el rato que está viendo la puesta 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 yo también lo vi quien saca un pesillo quien sale un pesillo es que no lo viste cuando o sea cuando ay wey cuando estábamos nosotros adentro en fila wey cuando pasaban a pagar el rato estaba aquí para ver si traía el moneda pura verga en tu tarjeta ¿como está tu sandwich? yo voy a entrar y se voy a apagar más o menos el chile me lo esperaba más chido entendía wey que estaba me estreso me estreso me estreso o sea está bien que está incómodo pero lo botina zapato de libertad con eso no tienes agarre yo veo raro el color del jamón eh no sé ustedes si ese ya ¿por qué? es porque es lo que está afuera del lo abre no hay nada wey la paga un busanillo así de que si tienes todas las razones está oxidado no te digo wey yo le sé a eso yo vi sobrevivencia desnuda del yo puedo acudar un sándwich sándwichito patrocinado se me antoja mucho y va a remasterizarlo ¿no? ¿no? sabe un poquito raro pero ¿de qué es? nomás tiene jamón y queso nomás tiene jamón y queso hay gente que tiene esa mentalidad de no voy a comer nada en el día porque en la noche voy a un buffet eso no funciona porque si no comes nada se te cierra el estómago y ya te llenas de volada Carlos tirando factos claro a eso se le vale vergue papu 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 a ven ya le vale más vergue ¿te lo ha elegido? demostrando que se den los monitores de los monitores ¿si? ¿de los lunas? ya desayuné a ver si vuelan o no menú que gente ay me la virgen te vas a darme a huir pues eh yo asi me llenen macho yo también estoy llamando y no se dije vamos a ver que la vida es bella Llegó bien gordo el pinche cajero y jugó a su perra bomba madre a la verga ¿Por qué? A Leo le dijo algo de... ¿Cómo te dijo? No se almacé, no se almacé A mí me dijo anda bien estés a... ¿Dónde bien estés a...? Vete a tu casa, pa' Yo, cálmate, güey Yo cagando nomás Que tenga un buen día, güey, ni trabajas 12 horas, cabrón No matas aquí empinado, güey Nos tocó un buen día porque amanecimos sin contaminación Parece que estamos en Hollywood a la verga En Hollywood, sí Eh, un tal portal del Minecraft, eh El portal, güey Vamos... vamos a... a cazar el dragón de Minecraft No, vamos al Nether, güey Vamos a juntar... ¿No has visto el portal de Minecraft, güey? ¿Por aquí hay un portal al Nether? Ya viene harta la pan, güey No... ¿Qué sale en el vlog? Del que nomás se le pone... Sí, por eso yo te dije que lo probaras Porque yo estoy parameca con la comida de Reis de lo delante Brasil... ¡Esto es Brasil! Cándale, cándale... Y pensar que... Y pensar que aquí hicieron una película de... Ya no estoy aquí... Uy, gran película, güey La chinita está bien chula La chinita... Yo no me vi, güey ¿La china? No, no, la película... ¿Esto? Pues me dio demasiado... El santuiz de pollo, güey Vamos a las favelas Ay, ¿cómo se llama, güey? Las favelas... Sí... ¡Frena, frena! Ya, solo vergonos... ¡Ay, qué bien! ¡Me quiero, mi bien! Ah, vamos a San Peter Ok ¿Oye ustedes, oye ustedes? ¿Dónde te critican por llevar tenis rancers? Mi chamba Yo los tenis sucios ahí Y te dicen, esta tú no la tienes Sí Ella está escuchando música, le vale verga No convive Acabe, piense que le estoy diciendo algo bueno Nos va a conocer fuera de su jaleo Que está disfrutando, sí Deja todo, tiene que aguantar hasta las 2 de la mañana Porque vamos a ser feo en casa, güey Y vamos a ir a la pasta ahora, ahorita A la pasta A ver a los osos que parecen marranos No, 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 ya vamos al bioparque, güey Ah, vamos al bioparque Sí, también No tengo feria Ah, ya con los animalotes que veo en el jaleo Pa' que quiero ver más Nunca tienen feria Puta madre, nunca tienen feria Pinche jadidas ¡Me robaron la feria! Sí, me voy por Avenida Vasconcelos, arriba Y luego, me acuerdo que el Uber me dijo que aquí estaba el hotel más caro del... Ahí está el Zafi El Zafi es el más caro de nuestra red Exacto Pero creo que dijo de México Ah, bueno... ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Chile no me acuerdo el nombre, pero estaba enfrente del show center ¿El Zafi es el que está enfrente? Ah, bueno, pues ese ¿Qué es eso? Aquí vas a ver carrazos, güey Las vas a tener parqueadas todo el día ahí Jajaja Por eso trae música, güey, porque no quiere voltear No quiere que se le pare el pinta No quiere que se le pare el pinta Jajaja Mira que bonito, güey Es un pop Es un pop Aquí se me figura siempre como... Quiero Santurroñar, arriba ¡Linche camioneta! ¿Qué tiene que ver el camioneta? Es que no me dejó meter, güey ¿Aquí siempre se me figura como en el San Andrés, güey? Cuando vas así a la... Ah, cuando tienes que usar el bug de la moto Al bug Tengo razón Mira, se renta aquí, vamos a... A vivir, güey A la... A la... ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene, güey? ¿Pero quieres o no quieres? Me acuerdo que a un compa le decíamos el mazo ¿El mazoquista? El mazojete El mazojete El mazojete Que estaba feo Güey, todas las calles de San Pedro, güey, son pandas de batilla ¿Lobo venimos? Pensé que hiciera el presupuesto para... No hay guachis aquí, güey Mira, Jesus Mira, 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 mira La Porsche ¿No viste la agencia? De Porsche Mira, mira Los bomberos ¿La agencia de qué? Los bomberos Estaba carajo ¿Estaba la agencia de Porsche? Sí, estaba la agencia de Porsche Te estaba hablando, cabrón Te lo señalé y no me hiciste caso Perdón Ya ves, por pinche aguitado, güey Bueno, como que era visitar la de la Morini, así que... Me vale verga, pero no a Porsche ¿Por qué no sale en la cámara? ¿Y la que dice ahí? Chiping El don viendo cómo lo están grabando Jajajajaj Al cine no se vio en la cámara ¿Dónde dice Chiping? Ay... Arriba Hollywood Muy, muy lejano Bienvenidos a muy, muy lejano Literal, estamos muy, muy lejano Bienvenidos a Ancalaverg Ancalaverg Te puedo decir que aquí nos multan por fumar en la calle ¿Y a tu multan? Qué bonita La cultura ¿Cuánto? ¿Un quinetón? No, me imagino que es un quinetón Mira, güey, todo esto está de bajada, güey, aquí está en tu madre Yo luego de subida, güey Yo luego de subida, güey Ah, bueno, qué pendejo Las subidas son bajadas, ¿verdad? Como esa arriba, esa baja ¿Era Villa Chipinque? Mira ahí, Villa Chipinque Ahí vive el José Madero, güey, mi compadre ¿Ya jodido? Ay, cuelco ya jodido se me En perro, ¿no? ¿Son de paz para los asalariados que trabajan aquí? Un asalariado gana 60 mil pesos al mes Un asalariado de aquí, sí ganan 60 mil bolas Sí, sí, sí Y se me hace poco para vivir acá Mi camioneta estaba trayendo paz Precaución, zona de oso No se acerquen los elementos Aquí se va a cumplir mi dueño Atropellalo, güey Entonces, sí, como cuando viajé en avión Y se me están atrapando los oídos Creo que estamos subiendo un perro Sí, a mí también se me acaban de tapar Gran blog ¿Querés la boteca? Igual tampoco le pites porque así se ve preocupante Si, no, vengo de 40, 40 ¿Ven? ¿Ven Chapolin? ¿Tu compa? ¿Mi compa? ¿Usted no siente que ya le está faltando el aire? No No, hijo Si el que fuma su puta madre Me preocupa que no te quina mochila Verga, si venden boletos, güey ¿Tú? Sí Lo pagamos, no hay pena No es moquio No fumar Ay, no sé, no sé Hola, buenas tardes Buen día, ¿ya está el código? No Vamos a retornar, mira, se vende en línea, ya no se vende aquí en la caseta Ok Por personas en Tapescarona, miren ¿Me retornar? Vamos a dar la vuelta en U, ahí te estacionas, chipinque, boletos... ¿Con ese código? Ahí también hay otro donde está el carrito ¿En dónde está el retorno? Aquí en las bollitas, por favor Gracias 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 ¿Pero si va a fumar o no? ¿Si se puede fumar? Pues igual podemos subir desde aquí Digo, porque si vamos todos... Pero creo que aquí no se puede estacionar Estacionamiento temporal Máximo 15 minutos Aguas, aguas No vamos Hay un restaurant, bar, nos ponemos a tomar esto ¿También? Una bebida de 1.200 euros Me quedan 100 pesos para la semana, güey Acabo de irse a ser millonario, güey, no hay pena Ya te lo sé No seas millonario Ese güey tiene 20.000 guardados, güey Este güey se puede comprar acá sin chipinque Bueno, fuera Pero ahorita nos vamos a aventar desde allá ¿Qué tal aquí estás en la venta? A chingame, a mí me abrió Amazon A la derecha 85 pesos cada uno Dijo que 60 A lo mejor el más básico Habrá categoría, ¿no? En realidad es el más básico No se va a ver porque trae... Ah, no, sí se ve ¿Qué es todo eso? Entrada chipinque ¿Y es que me van a dejar preguntar? Son todos los boletos que hay ¿Cómo? Sí, mira, entrada chipinque Pasa 20-24 zapatos del año Pa' que te pase más placa, o sea, pa' la bici O sea, bueno... Pa' que te pase Pasa adulto mayor 20-24 O sea, sí, nomás preguntaba pa' ver si querías preguntarle y confirmar si no son 60 No, pues aquí a cada rato, pues tú, bueno, eches precios No, no A mí me abrió tres mamadas Pues antes y tú salía que 75 La semana pasada Ahora tú quieres ir a preguntar No, o sea, yo nomás decía por si es eso Pero pues igual, ¿qué pasa si le pregunto? La página se compra Es lo mismo Entonces, ¿cuántos somos? Somos 5 Igual, pues me pasas la tarjeta y te depósito With la coche Ah, mira, si somos 5 son 60 pesos Si somos 1 son 85 ¿Por los 5? Ajá, mira ¿Por los 5 60 pesos? Sí Es que baja, es como peso mayoría Mira, venga Venga, venga Estamos a granel Yo te creo con A ver Es que yo también había oído de que si es con muchas personas ese descuento Mira, aquí está ¿Cómo te agentes? Agregas 1 Agregas 2 Agregas 3 Y luego agregas 4 Pero yo creo que sí es por cada uno Ah, entrada individual No, 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 tú Yo te pregunté si 60 por todos y me dijiste que sí Es por individual Por eso Imagínate que nos hubiera costado 85 a cada uno Por eso Pero yo te pregunté 60 por todos y me dijiste que sí No ¿Está grabado? Tu humillaron Bueno, mandenme 60 Mira ese güey tiene un muñeco Mira ese güey tiene un muñeco ¿Eh? 60 pesos cada uno ¿El muñeco? ¡El zapato! Yo cuento con el efecto Pues pasa tu tarjeta, mija ¿No cuentas? Lo vamos a... no güey, lo vamos a pasar por... Leo, tú lo pasas por... Bueno, ahora vamos a grabar la tarjeta bancaria de Pam ¡No mames! No van a pensar que vamos a ser los que vamos a... Van al barrer o va de arriba Al chile, ya tengo miedo ¿De qué güey? Porque estoy gordito ¿Qué tiene güey eso? ¿Qué tiene güey eso? No la voy a hacer Y luego Carlos quiere ir a nivel más chingón Es por lo pedo dices Pero claro que vamos a ir Me voy a ir arrastrando güey Sí, somos cinco ¿Verdad? Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco No se enoje ¿Está grabando? ¡Que sí verga! El zapato ¿No te ha llegado? Sí, en eso ¿Por qué me grabaste haciendo? Tuve que esconder mi tarjeta porque la quería grabar Y yo... ¿Y grabas todo este cabrón? Ya estás grabando mi contraseña del banco, yo creo ¿De qué? Entonces vamos al baño y le vamos a meter a grabar Es un pajito Es que te voy a tatuar a la verga ¿Cuánto es 60 más 60? 120 Ah, por razón Yo te despedí 120 Ah, ya se cargó Sí, ya igual, ya lo tengo ¡Alto! De que te ríes pa' Juguido Lluvio El chico y el chico y el chico Jajaja ¿Sabías que es un delito grabar a la persona sin su consentimiento? Me alegre En voz bajita Te voy a chupar toda la verga Me haces aquí de toda No nomás banquito A ver más bajito Ya se aprendió Ya se aprendió Justo de lo que estamos hablando Gracias Gracias Marías un favor Aquí estamos Chupín que estas son las placas de pan Estuviste a Nadie va a sacar nada Si Mira esta Si Si El mal barqueado Si Ey Está bien parqueado El Jesus salió en los carros A ver Puse de mamado Puse de mamado Ay wey Vámonos Siente que el teléfono a la verga ahí Así como que no me doy cuenta No me doy cuenta Mira pro panel solar allá Están chingando las montañas Quejate Quejate del gobierno Es que ya están haciendo el túnel Que va a pasar por Nitra Y ya se están chingando todas las montañas Porque mira ahí está el atirantado Wow Wow Vamos a hacerte un árbol Ah no Es que parece madera Es que parece madera Ey Mándale un saludo a Luis Pacheco ¿A quién? A Luis Pacheco ¿Quién es Luis Pacheco? Pues no que si veas morros Luis Pacheco Sí Y hay que ir a la cabaña Que está abandonada en medio de Chupín La neta ya no recuerdo tanto A ver tú mándale un saludo a Luis Pacheco Sí Ah pues con razón ¿Vamos? Un saludo al que chingue su madre Luis Pacheco Al que chingue su madre Luis Pacheco Mándale un saludo a Luis Pacheco ¿Qué exposición de la Cineteca es esta? Tú mándale un saludo a Luis Pacheco A ver yo soy quien sea ¿Qué opinas Jesus? Ya está la madre Ya está la madre Una casita así huele la montaña Es porque aquí en tu condición güey Es porque ya estamos muy altas Y es modo fácil Jajaja Aparte no está No estás acostumbrado a esta presencia Pero ¿cuántas personas se habrán traído? Unas 10 ¿Cómo le hacen los osos? ¿Puedo subir tanto? Les van a envergar Ellos avientan Ellos avientan Ellos avientan Está resbalosillo eh Es que llovió Ayer Vi Sí, sí, sí Quita esa madre Estoy grabando El bombito ¡El bombito! ¡El bombito! Seguimos con el vlog No pasó nada Ya no sabemos dónde andamos Tranquilitos Andamos en linage No estamos bofeados Aquí seguimos Mira un sub y baja Excelente Nunca había grabado Con la frontal Aquí está Pamela Ahí está el Carlos Tengo que estar así Me siento muy naco Así era Ahí está el Benjam Haz el Nikonikoní Chingado El Nikonikoní Es que le quería dar Está chingado No, no va a estar chueco A verlo tú A verlo tú A verlo tú No, mira güey Me parece que tiene un candado Un truco Un truco Un truco Un truco Si se puede Lo peor de todo ¿Para eso fue hecho? ¿Para eso fue hecho? Según la imagen De que está el columpio Y abajo está el barranco Así Ah Sí Sí, te entiendo Ella se perdió tu vieja No, no, no Traigan la guía Y el hizo No, yo vengo solo El hizo ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es esa madre? Yo soy Benji ¿Eh? Yo soy Benji ¿Eres gay? Benji Pero no es gay Ah, sí Pero eso no tiene nada que ver ¿Dónde es Disney? No es por ser culo Pero no me acerco mucho a la varilla El avión Se va a caer Tú serás Mi última vez Mi última vez Martial Leodina No es que vos evoc 완�caciones ¿De qué es la madre? No es que se es que la madre